Vayamos a Mateo 17, versículo 14, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, se arrodilló delante de él Vemos a un hombre humillado, humillado delante de Jesús, póngame mucha atención por favor La humildad es una conducta que mostramos cuando hemos perdido todo lo que podemos encontrar de bueno en nuestras vidas La humildad es una señal de que buscamos todo y no hay nada La humildad es un reconocimiento de que necesitamos ayuda La humildad es la primera puerta que se tiene que abrir para que una persona levante las manos para gritar auxilio, socorro Me estoy muriendo Por esa causa Jesús hizo un milagro a una persona Indirecta Hizo un milagro indirectamente Porque el hombre que se arrodilló Era un padre Abatido Un padre emocionalmente cansado Porque su hijo estaba endemoniado Aquí dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él Diciendo, versículo 17, 15 Señor Ten misericordia de mi hijo Que es, que dice ahí Lunático Lunático Es una Manera de decirle a los enfermos De la cabeza Hoy podemos describir muchas enfermedades de la cabeza, de la mente, para que me entienda De la mente, más que de la cabeza, de la mente Hoy hay enfermedades que están aumentando en cantidad de personas Hay enfermedades de este milenio que no estaban muy claras el siglo pasado Y que la ciencia le ha dado nombres Como por ejemplo la esquizofrenia La esquizofrenia netamente es un problema demoníaco La demencia, la locura Son problemas netamente demoníacos Ni siquiera hay que preguntar Si realmente hay un demonio involucrado en esas personas enfermas de esquizofrenia Pero En la antigüedad había una enfermedad que se llamaba Bueno, le llamaban lunático Porque pensaban que tenía que ver con la luna Que es la luna la que había traído la enfermedad Hoy esa enfermedad se llama epilepsia ¿Me está escuchando? Esa enfermedad se llama epilepsia Y llegó un hombre humillado Porque su hijo tenía epilepsia desde hace muchos años Y dice aquí Señor ten misericordia De mi hijo Está como intercesor de ese hijo Que es lunático Epiléptico Y padece muchísimo Porque muchas veces cae en el fuego Oígame Que casualidad Que de repente perdía la mente Junto al fuego Que casualidad Que el niño Que el adolescente Se desmayaba Perdiendo la razón Junto al agua Junto a un lago Junto a un río Que casualidad Que la enfermedad Que la enfermedad le venía Cuando caminaba cerca de fuego O de agua Es claro que el fuego Lo podía quemar Y matar Y en el agua podía caer Y morir ahogado Porque cuando la mente falla Usted simplemente cae al agua Y se muere Porque no puede usted nadar Entonces Aquí vemos A un muchacho epiléptico Cuyos demonios Lo querían matar No era Un intento Al menos Ya había pasado Y estaban a punto De matarlo Así es toda enfermedad Que no se cura Termina en muerte Toda enfermedad crónica Generalmente es un problema Demoníaco Para los que No han entendido Y todavía no les queda claro Que la presión alta Que la diabetes Es un problema demoníaco Entonces Aquí dice Porque muchas veces Cae en el fuego Y muchas veces En el agua Versículo 17 16 Y lo he traído A tus discípulos A nueve Porque tres Estaban con Jesús En el monte De la transfiguración Pedro, Jacobo y Juan Habían pasado Un tiempo con Jesús Y mi Señor Se había transfigurado Se había convertido En un ser Resplandeciente Y se apareció Elías Y Moisés En la montaña Y ahí fue donde Jesús le enseñó A sus discípulos Íntimos Quien era Él Así que ya vinieron De regreso A la comunidad Y la Biblia Y la Biblia dice Que se encontraron Con este hombre Padre de familia Y este hombre Se humilló Buscando misericordia Diciendo Tus nueve discípulos No pudieron Tú vas descendiendo Por favor Ten misericordia No le han podido sanar Versículo 17 17 Respondiendo Jesús dijo Oh Generación Incrédula Y perversa Hasta cuando He de estar Con vosotros Déjeme decirle Que muchas veces Leemos este pasaje Pensando Que el Señor Está demasiado Molesto Como para Mostrar Que no tiene Esperanza En nosotros Porque los discípulos Están siendo Regañados Parece que los discípulos No han hecho la tarea Y el Maestro Los está regañando Pero A veces se nos Olvida Que el ser Más misericordioso El ser que tiene Más amor En el universo Es Dios Y Jesús Que es Dios Hecho carne Nos va a mostrar Cuanta misericordia Tiene No sólo por Por sus discípulos Que fallaron Sino por el padre De familia Que había traído A su hijo La Biblia Dice Que el Señor Les dice ¿Hasta cuándo He de estar Con ustedes? ¿Hasta cuándo Os he de soportar? Traedmelo acá Así fue Que se lo dijo Al padre Al padre Del muchacho Versículo 17 18 Y reprendió Jesús Al demonio Seguramente Jesús le dijo Epilepsia O como se lo hubiera Llamado Aquellos días Espíritu Que has traído Esa enfermedad Mental Fuera En el nombre De Jesús Él no dijo En el nombre De Jesús Porque Él era Jesús Él solamente Dijo Fuera Nosotros Que somos Sus hijos Y representantes En la tierra Si tenemos Que decir En el nombre De Jesús Porque ya El Señor Nos encomendó La labor Y nos dejó Su nombre Como su Respaldo Porque somos Sus representantes Venimos Como representando A Jesús Así que Si tenemos La gracia De tener El Espíritu Santo Solo tenemos Que decir En el nombre De Jesús Dije La gracia De tener El Espíritu Santo Porque Esa Es la línea Divisoria Esa Es la línea Divisoria Entre los Que echan Fuera Demonios Y los Que no Echan Fuera Demonios ¿Cuál Es La causa De que haya Cristianos Que echan Fuera Demonios En el Nombre De Jesús Y cristianos Que no Echen Fuera Demonios El Bautismo Del Espíritu Santo Que no Tiene Que ver Con haber Recibido Jesús Y como Muchos Amados Hijos De Dios Dicen Yo tengo El Espíritu Santo Desde que Creí Si Tienes A Jesús Que es El Espíritu De Cristo Es el Espíritu De Dios Porque Jesús Dijo No los dejaré Huérfanos Vendré A vosotros Y cuando Alguien Hace Profesión De fe Arrepintiéndose De sus Pecados En realidad Y de todo Corazón El Espíritu De Cristo Entra a morar En él Pero eso No es El bautismo Eso No es El bautismo Si fuera Así Jesús No los Hubiera Enviado Al aposento Alto Porque Los 120 Que estaban Ahí En el Aposento Ya eran Salvos Como muchos Dicen Yo soy Salvo Y tengo Al Espíritu Santo Claro En tu Corazón Los 120 Eran Salvos Muchos Creen Que en el Aposento Alto Los 120 Que oraban Y ayunaban No eran Salvos Como no Puede Acaso Alguien Ayunar Y orar Cuando no Es Salvo Puede Acaso Alguien Orar Por 10 Días Sin ser Salvo Conoce Usted Alguien Que dice Que es Salvo Y no Tiene Ganas De Ayunar Imposible Una Persona Que no Es Salva No Ayuna No Ora No Ora La 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 Que no Es Salva No Ora Reza Y reza 10 Minutos 20 Minutos Y se Acabó Porque se Cansó Ningún Ninguna Persona Que no Es Salva Puede Orar Al menos 10 Días Como Los discípulos Oraban Para Recibir El Espíritu Santo Así Que Los Que Estaban Ahí Reunidos Que Eran 120 Ya Eran Salvos Claro Que Si Jesús Sopló El Espíritu Y Les Dijo Reciban El Espíritu Santo Pero Después Les Dijo Vayan Por Todo El Mundo Pero Antes Reciban La Promesa De Mi Padre Así Que Mis Amados Que Hace La Diferencia El Bautismo Del Espíritu Santo Cuando Alguien Ha Recibido El Bautismo Del Espíritu Santo El Mismo Señor Lo Está Capacitando Para Hacer Cosas Que Jesús Hizo Y Aún Mayores Así Dice Juan 14 12 Al 16 Hay Gente Que Cuando Digo Esto Cree Que Peco De Orgulloso Y Soberbio No Leas En Su Biblia El Evangelio De Juan Capítulo 14 Verso 12 Al 16 Jesús Dijo Las De Las Harán También Y Aún Mayores Porque Yo Voy Al Padre Pero Regreso En Espíritu Así Que Lo Que Jesús Hizo Es Lo Que Todo Buen Cristiano Debería De Hacer Hoy Pero La Línea Divisoria Repito Es El Bautismo Del Espíritu Santo Así Que Mis Amados Que Dicen Yo Ya Tengo El Espíritu Santo Bueno Echa Fuera Demonios Ora Por Los Enfermos Pide A Dios Que 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 Se Mueva En Los Dones Que Jesús Ya Te Dio A Través De Su Espíritu Santo Pero La mayoría De Los Amados Dirán Yo Tengo El Espíritu Santo Pero No Creen Los Dones Entonces Los Dones Del Espíritu Santo Que Se Nombran En Romanos 12 Y En Primera De Corintios 12 Y En Primera De Corintios 14 Son Producto De Haber Sido Bautizado Por El Espíritu Santo Y Repito Aunque La Gente Se Enoje La Señal Inicial Es Hablar En Lenguas Pastor Pero Nadie Las Interpreta Nadie Las Interpretó En Pentecostés Eran Lenguas Humanas Eran Lenguas Muertas Y Eran Lenguas Angelicales Los Mismos Que Estaban Ahí En El Aposento Reunidos Cerca Del Aposento Oyeron Que Estaban Magnificando A Dios En Sus Idiomas De Nacimiento Eso Si El Verdadero Bautismo Del Espíritu Santo Son Lenguas Son Lenguas Algunas Veces Son Muertas A Veces Son Lenguas Cuando Decimos Muertas Es Porque Ya No Se Hablan A Veces Son Lenguas Vivas Que Están Vigentes Y A Veces Son Lenguas Angelicales Ahí Si No Nos Metemos Porque Nadie Sabe Cómo Hablan Los Ángeles Por Lo Tanto Presuponemos Que Lo Que Dice Hechos 2 Es Que Hablaban En Otras Lenguas Pero Entendían Los Que Estaban Abajo Escuchando Eso Si Es Claro Por Si Hay Alguien Aquí Que Ha Pensado Que Que Hablar En Lenguas Solamente Es Una Sílaba No Dios Te Puede Dar Más Que Una Sílaba Dios Te Puede Dar Más Que Un La 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 Dios Te Puede Dar Todo El Idioma Pero Usted Y Yo Tenemos Que Estar Netamente Seguros Y Por Eso La Señal Es Hablar En Otras Lenguas Eso Es Claro Y Ahí No Vamos A Discutir Yo Sé Que Hay Gente Que Dice No 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 Pero Hay Que Interpretarlas No Hay Tres Tipos De Lenguajes La Señal Inicial De Hablar En Lenguas No Tiene Que Interpretarse Eso Sucedió En Pentecostés Nadie Las Interpretó Porque Eran Lenguas Vivas O Muertas Pero También Esas Lenguas Sin Interpretación Las Podemos Hablar En Casa Por Eso Pablo Decía Yo Hablo Más Que Ustedes En Lenguas Corintios Yo Hablo Más Que Ustedes Si Es Competencia Pablo Le Dijo A Los Corintios Yo Hablo Más Que Ustedes Pero En La Iglesia En La Iglesia Esa 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 No Se Confunda Con La Señal Inicial Que Fue En Pentecostés Ahí Nadie Necesitó Intérprete Los Que Escucharon Eran Incrédulos Que Incluso Se Arrepintieron Y Se Bautizaron Pero Las Lenguas Que Vienen Después De Recibir El Espíritu Santo Esas Lenguas Si Necesitan Interpretación Porque Se Hablan En La Iglesia Si Hay Un Intérprete Y Si No Se Hablan En La Iglesia No Hay Problema Las Puedes Hablar En Tu Casa Ahí No Necesitas Intérprete Y Que Sucede Te Edificas En El Espíritu Claro Porque Te Estás Conectando Con Dios En Espíritu El Mismo Lenguaje De Dios Es El Mismo Lenguaje Que Tienes Tú Y Con Respecto A Su Relación Con Dios Es Mucho Más Superior Que Aquellos Que No Han Hablado En Lenguas Y Repito No Se Me Ofenda No Se Me Enoje Ni Los Que Me Están Mirando Por Internet Porque Usted Es Parte De Esta Iglesia Y Aquí Queremos Y Estamos Siempre Seguros De Que La Palabra De Dios Es La Misma La Misma De Ayer La Todo Y Todo Es Cuestión De Creer Todo Es Cuestión De Tener Fe En Que Eso Está Vigente El Bautismo Del Espíritu Santo Con La Señal Inicial Está Vigente Y Segundo Tienes Que Tener Hambre Para Tener Ese Bautismo Esas Son Las Tres Razones Más Importantes Que Tú Tengas Realmente Un Deseo Un Anhelo De Ser Bautizado Y De Hablar En Lenguas No Importa Que No Sepas Lo Que Vas A Decir Porque Esas Son Lenguas Como Señal Inicial De Que Dios Te Bautizó Eso Es Lo Que Se Describe En El Libro De Hechos Ahí No Había Intépretes Cada Vez Que Hablaban En Lenguas La Iglesia Se Estaba Creando Así Que Esas Lenguas Es La Línea Divisoria Para Hacer Milagros Y Para Echar Fuera Demonios Y Para Orar Por Los Enfermos Esa Esa La Línea Divisoria Y Cuando Usted Escuche Que Alguien Ora Por Enfermos O Echa Fuera Demonios Usted Le Va A Preguntar Si Creen El Bautismo Del Espíritu Santo Y Le Va Decir Claro Claro Que Yo Creo Yo Fui Bautizado Por El Espíritu Santo Y Aquel Que Usted Escuche Que Diga Eso Ya No Es Para Ahora Eso Ya Cesó Los Dones De Sanidad Los Milagros Ya No Son Para Hoy Ese Es El Pensamiento De Muchos Amados Cristianos Irrespetable Su Pensamiento Siempre Y Cuando No Crean O Más Bien No Digan Que Lo Que Nosotros Hacemos No Es Bíblico Porque Está En La Biblia Está Vigente Es Muy Válido Y Muy Respetable Que Alguien Diga Que Eso Del Bautismo Del Espíritu Santo Y De Los Dones Ya No Es Vigente Puede Decirlo Porque Esa Esa Doctrina Mala Porque No Es Bíblica Esa Doctrina Se Llama Cesacionismo La Doctrina Del Cesacionismo Dice Que El Bautismo Del Espíritu Santo Y Los Dones Solo Se Pusieron En La Iglesia Primitiva Para Que La Iglesia Se Consolidara Pero Una Vez Que Se Consolidó Todo Eso Cesó Mentira Completamente Mentira Y Yo Soy Un Ejemplo Vivo Que En El Año 1996 En Octubre De 1996 Jesús Me Cambió La Vida Eso Fue La Demostración Más Radical De Parte De Dios Hacia Mi Vida De Que Esto Era Real Así Que Mis Amados Esto Sigue Vigente Y Esa Es Mi Pasión Y Mi Deseo De Que Yo No Soy Una Persona Especial Yo Simplemente Tenía Fe Y Tenía Hambre Eso Es Lo Hizo Ser Bautizado Por El Espíritu Santo Yo Tenía Fe En Hechos Capítulo 2 El Día De Pentecostés Y Tenía Hambre Hambre De Las Cosas De Dios Así Que Cuando Me Dijeron Que Eres El Bautismo Del Espíritu Santo Como En Pentecostés Pídelo Desealo Búscalo Hasta Que Lo Tengas Y Así Me La Pasé De Marzo Que Me Bauticé En Todos Esos Meses Rogando Orando Llorando Señor Bautízame Señor Lléname Señor Cumple Tu Palabra Señor Hazlo De De hecho Me Desanimé Como Por Septiembre Me Desanimé Como Muchos Se Desaniman Y Ya No Lo Siguen Pidiendo No Tú Debes De Continuar Y Pasado Un Mes De Ese Desánimo En Un Tiempo De Oración Que Había Una Conferencia Misionera En La Iglesia Donde Yo Me Congregaba Estaba Con Mi Grupo Celular Orando En El Sótano De La Iglesia Allá En Canadá En Montreal Y Ahí Fue Donde Yo Estaba Orando Y Clamando Por La Conferencia Misionera Y En Ese Mom Empecé A Sentir Un Cosquilleo Yo Estaba De Rodillas Empecé A Sentir Un Cosquilleo Que Me Subía Desde Los Pies Yo Pensé Que Se Me Estaban Durmiendo Los Pies Por La Mala Circulación No Era Eso Se Me Estaban Durmiendo Los Pies Y Subía Subía Ese Ese Adormecimiento Pero No Me Paré Siguí Orando Seguí Orando Seguí Orando Y Cuando Menos Me Di Cuenta Fum Llegó Hasta Mi Tórax Y En Ese Momento Tuvo Una Revelación Jesús Se Paraba De Un Sillón Y Caminaba Tres Pasos Y Me Ponía Las Manos Porque El Que Da El Bautismo En Espíritu Santo Y Fuego Es Jesús Ok Así Dice Viene Detrás De Mí Uno Dijo Juan El Bautista Viene Detrás De Mí Uno Que Os Bautizará En Espíritu Santo Y Fuego El Bautismo En Agua Lo Puede Hacer Un Hombre Que Dios Ha Levantado Como Pastor Como Misionero Aún Un Hermano Común Y Corriente Lleno Del Espíritu Santo Puede Bautizar En Agua Pero El Bautismo Del Espíritu Santo No Te lo Da Un Hombre Te lo Da El Señor Jesús Así Que Yo Estaba De Rodillas Y De Repente Vi Una Visión Rápida Jesús Se Para De Su Trono Camina Y Me pone Las Manos Y En Ese Momento Yo Creo Que Ya Lo Adormecido Estaba Hasta Acá Y Empecé A Hablar En Otras Lenguas Fue Un Idioma Fue Un Idioma Porque Eran Palabras Completas Frases Completas Yo No Se Seguramente Era Un Idioma De Oriente No Era Chino Pero Era Un Idioma De Oriente Y Toda La Noche Toda La Noche Español Las Lenguas Que Dios Me Había Dado Y Lloraba Lloraba De Alegría De Gozo Porque Eso Era Real Para Mi Fue La Demostración Más Poderosa De Que Dios Es Real Y Entre Español Y Esa Lengua Nueva Yo Hablaba 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 Prácticamente Me la Pasé Como Tres Horas En La Casa De Unos Hermanos Ahí Cenamos Terminó La Cena Yo Me Señor Ya Se Lo Dije Que Creas Lo Que Dice La Biblia Que No Haya Nadie Que Te Diga No 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 Eso Ya Pasó No 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 Eso Ya Cesó No 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 Todos Lo Reciben No Todos Es Que El Recibirlo No Es Que Te Estar Dando El Don De Lenguas El Que Tú Recibas El Espíritu Santo Y El Bautismo Y Otra Cosa Son El Don De Lenguas Ahí Dios Te Puede Dar Otra Lengua O Puede Darte Otra Manera De Hablarle Y Alabarle En Otro Idioma Entonces Escúcheme Bien ¿Por qué Le estoy Diciendo Esto Amado Iglesia? Porque Jesús Pasó Exactamente Por De La Vida De Jesús Y Por Que Jesús Echó Fuera Los Demonios Pero Más Que Eso Porque Jesús No Tuvo Ningún Obstáculo Para Echar Fuera Demonios En Sus Tres Años Y Medio De Ministerio Nunca Falló En Orar Por Enfermos Ni Por Echar Fuera Demonios Nunca Vamos A Marcos Capítulo Uno Rápidamente Marcos Capítulo Uno Versículo Uno Y Déjeme Decirle Algo Esto Que Vamos A Leer Lo Pongo Para Usted Porque Si usted Anhela Esto Si usted Desea Esto Usted Lo Puede Tener Y Ahorita Que Estamos Ayunando El Ayuno Lo Va A Favorecer Si Alguien No Ha Sido Bautizado Por El Espíritu Santo El Ayuno Te Va A Favorecer El Bautismo Si Alguien Todavía No Ha Sido Liberado De Ciertos Demonios Si Tú Quieres Echar Fuera Demonios De Alguna Persona Que Este Bajo Tu Autoridad El Ayuno Lo Va A Favorecer Eso Es Lo Que Yo Quiero Que Usted Entienda Vamos A Coordinar Vamos A Unir El Ayuno Con Todos Los Eventos Espirituales Si Alguien Me Dice Pastor Yo Recibí El Espíritu Santo Pero No Puedo Echar Fuera Un Demonios Ayuna 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 Porque Seguramente Necesitas Fe Y Necesitas Entender Lo Que Jesús Dijo Hay Cierto Tipo De Demonios Que No Saldrán Sin Oración Y Sin Ayuno Es Tan Sencillo Lo Que Dice La Biblia Si Usted Conoce A Gente Que Le Dice No Eso De Los Demonios No Es Real Eso De Los Demonios Solo En China Solo En Haití En Cuba Y En África No 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 Aquí Estamos En Un Mundo Civilizado Con Mucho Perdón No Quiero Decir Que En Haití Y Cuba No Hay Gente Civilizada Pero Le Quiero Decir Las Expresiones Tan Tontas Que Muchas Veces Tenemos Los Cristianos Solo Solo Para Argumentar Nuestra Mediocridad Porque es La Realidad Argumentamos Nuestra Mediocridad Diciendo Que Ya No Hay Demonios Que Los Cristianos No Tienen Demonios Que No Hay Por qué Echar Fuera Demonios Que Eso Es Una Tontería Que Es Una Doctrina Además Yo Nunca Lo He Visto Pues Nunca Lo Has Visto Porque Nunca Lo Ayunado Nunca Lo Has Visto Porque Seguramente No Has Recibido El Espíritu Santo Y Como Consecuencia No Tienes Ni Ganas De Ayunar Entonces Mis Amados Ahorita Que Usted Está Ayunando Es El Momento Para Aprender Esto Marcos Capítulo 1 Verso 1 Dice Principio Este Es El Principio Del Evangelio Del Señor Dice Hijo De Dios Versículo 1 2 Como Está Escrito En Isaías El Profeta He Aquí Yo Envío Mi Mensajero Delante De Tu Faz El Cual Preparará Tu Camino Delante De Ti Quien Es Ese Mensajero Que Preparó El Camino De Jesús Juan Que Apodaron El Bautista Versículo 1 3 Voz Del Que Claman El Desierto Preparar El Camino Del Señor Enderezad Sus Sendas Quien Está Proclamando Eso Juan Juan Eso Es La Antesala De La Conversión Cristiana Juan Decía Preparar El Camino Del Señor Enderezar Sus Sendas Dicho De Otra Manera Arrepiéntanse Versículo Versículo 1 4 Bautizaba Juan En el Desierto En el Río Jordán En el Desierto Y Predicaba El Bautismo De Bautismo De Que De Arrepentimiento Si Alguien Pregunta Pastor Pero Yo estoy En Ayuno Yo fui Bautizado Por El Espíritu Santo Pero Estoy Orando Por Algún Hermano Que Me Pidió De Favor Que Orara Por Él Porque Tiene Insomnio Lleva Casi Seis Meses Sin Dormir Y Yo Yo sé Que Es Un Problem Demoníaco Pero Pastor El Hermano Que Yo Lo Veo Bien Demacrado Con Muchas Ojeras Pues No sé Qué Pasa Si Yo estoy En Ayuno Tengo El Espíritu Santo Porque No se Le va Su Demonio Porque Ni Siquiera Se 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 Mueve Porque Ni Siquiera El Hermano Se Se Siente Como 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 Impaciente Cuando Oro Por Él Porque No Está Arrepentido Me Escuchó Porque No Está Arrepentido Vamos A dejar De Preocuparnos Los Que Hemos Sido Bautizados Por El Espíritu Santo Y Estamos En Ayuno Cuando Echamos Fuera Demonios Y No Pasa Nada Porque No Pasa Nada Pastor Porque La Gente A Quien Le Echamos Echando Fuera Su Demonio No Está Arrepentida Así Que Descanse Porque A veces Cuando Uno Es Inexperto E Inmaduro Los Demonios Se Burlan De Ti Y Hay Gente Que Por Eso Deja De Hacerlo No Yo Intenté Echar Fuera Demonios Me Puse A Llenar Tres Días Yo Tengo El Espíritu Santo Hablé En Lenguas Y Además Eché Fuera El Demonio Pero No Pasó Nada Y Los Demonios Vienen A Tu Mente Ya Ves Eso Es Una Mentira Eso Es Un Show Eso Es Un Teatro Del Pastor Eso No Es Cierto Ya No Lo Intentes Porque No Es Para Ti No Jesús Dijo Estas Señales Seguirán A Los Que Creen Marcos 16 14 El 16 Estas Señales Seguirán A Los Que Creen En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Porque No Pudiste No Fue Tu Culpa La Persona A quien Le estabas Echando El Demonio No Está Arrepentida Dicho De Otra Manera No Tiene Necesidad De Que Le Echen Fuera Su Demonio Aunque Ella Te Dice Que Está Preocupada Y Que No Duerme Hasta Cierto Punto No Está Cansada Ni Harta Cómo Vino El Padre Del Muchacho Epiléptico Cómo Vino Humillado Y Clamando Jesús Ten Misericordia Mi Hijo Está Atormentado Es Lunático A veces Se Cae En el Fuego A veces Se Cae En el Agua Se Va A Morir Si El Muchacho Epiléptico No Estaba Arrepentido Porque Cuando Los Demonios Te Atacan La Mente Ni Sabes Que Es Arrepentimiento Pero Hay Alguien Que Oraba Por Él Hay Alguien Que Intercedía Por Él Su Padre Y Su Padre La Fe De Su Padre Y La Humillación Y Arrepentimiento De Su Padre Fue Lo Que Movió A Jesús Para Sanar al Muchacho Aunque El Muchacho Estaba Perdido Mentalmente Hablando Estaba Perdido Por Eso Es Que La Mayoría De Las Enfermedades Mentales Si Se Tiene Que Llevar Con Mucho Ayuno Y Mucha Oración Para Echar Fuera El Demonio Y Aunque La Gente No Responda Aunque La Gente Esté Perdida Mentalmente Hablando No Importa Si El Que Va Echar Fuera El Demonio Está En Ayuno Y En Oración Y Está En Completa Relación Con Dios Y En Fe Seguramente El Demonio Se Va A Ir Todas Las Enfermedades Mentales Para La Persona Que Va Echar El Demonio Necesita Ayunar Mucho Váyalo Tomando Como Como Enseñanza Si Usted Dice Tengo Un Primo Esquizofrénico Tengo Un Tío Epiléptico Ayuna Y Con Relación A Otras Enfermedades Pastor Mi Mamá Tiene Presión Alta Hipertensión Ella Me pidió Que orara Por ella Porque Se siente Mal A veces Se siente Cansada Y a veces Se quiere Acostar Y a veces Solo se Sienta Porque Ya no Aguanta Se Toma Su Pastilla Contra La Presión Alta Y Me Dice Mi Mamá Que Ore Pero No Pasa Nada Porque Tu Mamita No Está Arrepentida Seguramente Tu Mamita No Quiere No Cree No Le Interesa Podría Parecerse Poco Irracional Que No Le Interese Si Ella Misma Te Pidió Ayuda Si Pero Una Cosa Es Que Te Pidan Ayuda Y Otra Cosa Es Que Crean Que Jesús Los Puede Sanar Una Cosa Es Que Ellos Crean Que Puede Haber Un Milagro Como La Pastilla Que La Toma Y Se Le Quitan Los Efectos Y Otra Cosa Es Que Crea En Jesús Que Le Puede Sanar Cosas Muy Diferentes Completamente Diferentes Así Que Aquí Dice Que Jesús Bueno Juan El Bautista Bautizaba En El Desierto Y La Gente Venía Al Bautismo De Arrepentimiento Versículo 1 12 Sáltese Al 1 12 Después Jesús Vino En Aquellos Días Y Entonces Juan Le Dijo No Yo No Puedo Bautizarte Tú Eres Más Puro Que Yo Y Jesús Le Dijo Deja Vamos A Cumplir Toda Escritura Bautízame Y Fue Bautizado Y Cuando Fue Bautizado Saliendo Del Agua Vino Una Señal Para Juan Parece Que Una Paloma Que Solo Miró Juan Se Del Espíritu Santo Y Que Sucedió Después Dice Versículo 1 12 Y Luego El Espíritu Santo Le Impulsó Al Desierto Versículo 1 13 Y Estuvo Allí En El Desierto 40 Días Y Era Tentado Por Satanás Y Estaba Con Las Fieras Y Los Ángeles Le Servían Y Los Ángeles Le Servían Que Hizo Esos 40 Días Que Hizo Ayunó 40 Días Yo No Conozco A Nadie La Verdad Reconozco Que Yo Me Impactaba Mucho Cuando Alguien Me Decía Que Había Ayunado 40 Días Yo Me Quedaba Sorprendido Y Me Daba Pena Me Daba Vergüenza Preguntarle Cómo Le Hizo Dijo Dios Mío Está Vivo Cómo Le Hizo Y Me Iba Yo Curioseando Señor Si ella pudo Yo también Pero no Resultaba que Los ayunos Que muchos Hacen Y quizá Es lo que Estamos haciendo Algunos Que quizá Dirá Alguno Que no Funciona Así Es más Tardado Pero Si Funciona El Ayuno Que Muchos Hacen Es Desde La Mañana Ayunar Hasta La Noche Y a La Noche Comen Un Poco Y se Van A dormir Y al Otro Día Igual Por 40 Días No Jesús Ayunó 40 Días Y 40 Noches O sea Eso Quiere Decir Que Esto Esto Fue Completamente Sobrenatural Dios Tuvo Que Haber Estado Allí Claro Que Si Entonces Aquí Dice Que Después De Esos 40 Días Fue Tentado Por Satanás Pero Venció 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 Al Rey De Los Demonios Y Entonces Los Ángeles Le Servían Y Comenzó Su Ministerio Esa 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 Que se Te va A ir Un Dolor Por Brujería Si No Has Experimentado El Echar Fuera Demonios Y Si No Has Podido Ver Éxito En Echar Fuera Demonios Pues Es Tiempo De Ayunar Es Tiempo De Orar Y Si Usted Dice Pastor Pero Es Que Yo Estaba En Ayuno De Cuatro Días Por Tal Persona Endemoniada No Pasó Nada Seguramente Si No Era Esquizofrenia O Persona Que Perdió La Mente La Persona No Quería La Liberación O No Estaba Arrepentida O Tenía Pecados Ocultos Por Eso Digo Que No Estaba Arrepentida Deje De espantarse Deje De sentir O De pensar Que Usted No Es Capaz Porque Porque No Pasó Nada Pastor Y Yo Ayuné Cuatro Días Y No Pasó No Se Le Movió Ni Un Dedo O Esa Persona Tenía Pecados Ocultos Y No Estaba Arrepentida No Quiso Confesarlos No Delante De Usted Delante De Dios No Había Perdonado Esa es Otra Razón Fuertísima Simplemente En términos Generales No Estaba Arrepentida A Jesús Nadie Se Le Resistió Nadie Los Disípulos Perdieron Muchos Casos Pero Jesús Ninguno Entonces Mateo 1 12 Dice Mateo 1 13 12 Y Luego El Espíritu Perdón Marcos Estoy en Marcos Perdóneme Jesús Después De salir De la Tentación Versículo 1 14 Marcos Después Que Juan Fue Encarcelado Jesús Vino A Galilea Predicando El Evangelio Del Reino De Dios Versículo 1 15 Que Fue La Frase Que Jesús Más Pronunció Pero Que Está Menos Escrita En Los Evangelios Esta Jesús Dijo El Tiempo Se Ha Cumplido Y El Reino De Los Cielos Se Ha Cercado Arrepentíos Y Cree En El Evangelio Escuchó Eso Arrepentíos Y Cree En El Evangelio Póngame Mucha Atención Estoy Terminando Por Esa Razón Es Que Cuando Vamos A Los Retiros El Primer Día Es Puro Arrepentimiento El Primer Día Es Perdonar Al Prójimo Y Recibir El Perdón De Dios No Hay Otro Tema Más Que Esos Porque La Liberación Va Precedida Siempre 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 Al Arrepentimiento No Hay Liberación Sin Arrepentimiento De Pecados No Lo Hay Ni Lo Habrá Aunque Jesús Baje No Lo Hay Ni Lo Habrá El Arrepentimiento Siempre Está Precedido Perdón La Liberación De Demonios Y La Sanidad Que Muchas Veces La Pusieron Los Demonios La Sanidad Y La Liberación Está Precedida Por El Arrepentimiento Si No Hay Arrepentimiento No Hay Perdón De Pecados Y No Hay Liberación Cómo Sabemos Que Una Persona Se Arrepintió De Corazón Con Eso Termino Número Uno Está Convencida De Que Las Cosas Que Ha Hecho Mal Realmente Son Malas Está Netamente Convencida De Que Su Adulterio Está Mal Ya No Se Pone A Razonar No No Es Que Merezco Ser Feliz Y Pues La Mujer No Me Atiende Ya No Se Lleva Conmigo Así Que Yo Tengo El Derecho A Ser Feliz Y No Me Importa Si Tengo Dos Hijos Lo Importante Es Que Voy A Rehacer Mi Vida Porque Aquí No Es Vida Y Tres Cuatro Años Hablando De Lo Mismo Pensando Que Su Vida De Adulterio Es Normal Es Natural Y Escúcheme Así Hay Muchos Amados Cristianos Que Han Caído En Este Pecado Y Racionalizan Su Pecado Una Persona Que Dice Que Realmente Está Arrepentida Realmente Está Convencida De Que Está Haciendo Mal Y Que Pasa Número Dos Le Viene Una Tristeza Una Persona Arrepentida No Solamente Está Convencida Le Viene Una Tristeza Y Andan Tristeza Es La Tristeza Que Pone Dios Acuérdese Lo Que Dice Segunda De Corintios 7 Porque La Tristeza Que Produce El Mundo O La Tristeza Del Mundo Produce Muerte Pero La Tristeza De Dios Arrepentimiento Yo Tenía 15 Años Peleando Con Mi Hermano Carnal No 15 Años Desde Que Tengo Uso De Razón Yo Peleaba Desde Los 4 5 Años Yo Peleaba Con Mi Hermano Y No Se Diga Cuando Llegué Adolescente Yo Era Tartamudo Mi Hermano Carnal Se Burlaba Se Burlaba Se Burlaba Como Si Fuera Como Si No Fuera Mi Hermano Se Burlaba Y Por Que Se Burlaba Porque A Mi Me Dieron Que Descuidaron A Mis Hermanos Mi Hermano Empezó A Tener Un Odio Contra Mi Porque Se Sintió Desplazado Él Era El Primero Yo Era El Segundo Entonces Él Me Odio A Muerte Y Cuando Él Comenzó A Burlarse De Mi Tartamudez Yo Lo Di A Muerte Y Nos Peleábamos A Muerte Ya Un Día Mi Mamá Nos Puso El Cuchillo Toma Cuchillo Aquí Toma El Cuchillo Y Mátense Porque Si No Se Matan Me Van A Matar A Mí Y Ahí Fue Donde Yo Tire El Cuchillo Y Me Fui Pero Pasaron Años Hasta Que Jesús Vino A Mi Vida Y Justamente Esa Fue La Razón El Motor Más Grande Que Me Llevo A La Tristeza Porque En Un Primero de 1996 Yo Me Sentí Tan Mal Porque Siempre Había Peleado Con Mi Hermano Siempre Había Peleado Pero Por Primera Vez Estaba Convencido De Que Era Malo Que Los Hermanos Estuvieran Peleando Si Tú No Crees Que Es Malo Que Tu Familia Esté Dividida Si Tú No Crees Que Es Malo Que Los Hermanos Estén Peleando En Tu propia Casa O Que Los primos O Que La Perdóname Y Ahí Comencé A Llorar Y Él Comenzó A Llorar Y Nos Abrazamos Fum Siempre La Tristeza Que Que Pone Dios Te Lleva Al Arrepentimiento La Gente Dice A veces Ese Hermano No Lloró Me Está Diciendo Que Mandó A Matar Dos Bebes Ese Esposo De Esa Mujer Que Abortó Dos Beces El Mismo La Incitó Abortar Pero Le Está Quitado De La Pena Él Cree Que Su Aborto No Fue Nada Grave Porque Era Adolescente Y No Sabía No Eso No Es Arrepentimiento Porque Ni Siquiera Está Triste Ni Siquiera Se Puso Mal Ni Siquiera Reconoce Que Es Asesino Y Que Si No Está En La Cárcel Es Por Pura Misericordia De Dios Tercero Después De Que Hay Una Tristeza Viene Una Confesión Confiesas Tu Maldad Confiesas Tu Pecado Cuatro Abandonas El Pecado Lo Abandonas Yo No Abandoné Un Pecado La Masturbación No La Abandoné Del Primero De Enero Al Cuatro De Marzo No La Abandoné Ahora Entiendo Porque No Me Bauticé Inmediatamente Yo Estaba Arrepentido Pero No Me Bautizaron Inmediatamente Como Dice La Biblia Arrepentíos Y Bauticése Cada Uno De Vosotros En El Nombre De Jesús Para Perdón De Sus Pecados Y Recibiréis El Don Del Espíritu Santo Hechos 2 38 Yo No Me Arrepentí Instantáneamente Porque No Me Enseñaron No Me Dijeron Después Del Primero De Enero Hasta El La 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 Regadera Pum 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 Caía Fuerte Y Yo Llorando Pidiéndole A Dios Ya No Quiero Ayúdame No Puedo No Puedo No Puedo Yo No Puedo Tantos Años Que He Estado En Esto No Puedo Ayúdame Ayúdame Lloré 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 Como Jamás Había Llorado Me Levanté De Ahí Yo No Sabía Me Levanté Libre Porque Después De Cuatro Días No Pasó Nada De Eso Y Al Quinto Día Me Acordé Tremendo Ya No Lo Hago Siempre Que Una Persona Está Arrepentida No Solamente Se Pone Triste No Solamente Se Pone Triste Llora Llora Por Eso Y Cuando Tú Lloras Toda Liberación Y Sanidad Está Precedida Por Un Arrepentimiento Póngase De Pie Por Favor Cuando Una Persona Deja Su Pecado Viene La Restitución Algunos Creen Que Hasta Ahí El Arrepentimiento Ya Dejó Su Pecado Ya Está Bien No Tienes Que Restituir Pastor Y Que Es Restituir Tienes Que Devolver Tienes Que Pedir Perdón Por Las Cosas Malas Que Has Hecho El Adúltero Tiene Que Ir A Decir A Su Mujer Sabes Tú Ya Sabías Que Andaba De Adúltero Me Arrepiento Perdóname Perdóname Mujer Perdóname Hijos Hijos Perdónenme No Solo Les Robé Cariño Amor También Dinero Por Compartir Con Otra Persona Que No Era Su Madre O Vice Versa Aquella Mujer Adúltera Va Y se Reconcilia Con Sus Propios Hijos Perdónenme Abandoné A sus Padres A su Padre Yéndome Con Otro Restitución Quiere Decir Que Intentas Enmendar Lo Que Has Hecho Por Eso La Biblia Dice Y Habla De Saqueo Saqueo Era Cobrador De Impuestos Y La Biblia Dice Que Jesús Le Dijo Saqueo Baja Voy A Comer En Tu Casa Y Saqueo Se Puso Contento Entró Y Lo Recibió En Su Casa Invitó A Otros Publicanos Y Cuando Terminó De Comer Se Sentía Tan Bien Porque Jesús Estaba En Su Casa Dicho De Otra Manera En Su Corazón Que Dijo Me Arrepiento Me Arrepiento De Todo Lo Que He Robado Me Arrepiento De Lo Que He Robado A Mis Propios Paisanos Les Voy A Devolver Cuatro Veces Lo Que Le Robé Y Jesús Dijo A que Ha Venido La Salvación Esta Casa Yo No Entiendo Como Hay Personas Que Por Ejemplo Tienen Una Familia Nueva Abandonaron Su Primera Familia En Pecado Y Nunca Han Sido Para Hablar Por Teléfono Para Llamarle A La Mujer Que Quizá Ya Está Casado Con Otro O Quizá No Se Ha Casado Y A Tus Propios Hijos A Pedirles Perdón Por Lo Que Has Hecho Y A Restituir Hijo Ya Eres Mayor De Edad Sé Que No Puedo Darte Sé Que No Puedo Darte Los Casi 50 Mil Pesos Que Quizá Te Debo Sé Que No Puedo Darte Los 10 Mil Dólares Que Casi Te Debo Después Hijo Perdóname Y Desde Hoy En Adelante Voy A Ayudarte Voy A Intentar Apoyarte En Tus Necesidades Hijo Por Eso La Gente No Se Convierte Porque No Hay Ese Tipo De Restitución La Gente Le Importa Un Comino Lo Que Hizo Así Que Dudemos De Su Arrepentimiento Y Por Eso Ese Tipo De Personas No Son Liberadas De Demonios Ni De Enfermedades Sabe No Voy A Decirle Que La Liberación Termina Con Todos Los Demonios De Tu Vida Porque No Es Así Dios Te Va A Dejar Algunas Cosas Por Ahí Para Que A Pelear Para Que Se Forme Tu Carácter Y Otras Cosas Más Que Dios En Control Tendrá Pero Una Persona Que De Todo Corazón Se Arrepintió Generalmente Es Liberada Desatada Sanada Por Eso Cuando Llegó Este Hombre Y Se Arrodilló Regrese A Mateo 17 Jesús Mi Hijo Está Gravemente Atormentado Y Cae En El Agua Y Otras Veces En El Fuego Y Jesús Reprendió Al Demonio El Cual Salió Del Muchacho Y Este Quedó Sano Desde Aquella Hora Viniendo Entonces Los Disípulos A Jesús Aparte Dijeron Señor Porque No pudimos Nosotros Ahí No había Nada Si Acaso Dice La Biblia Que Ese Muchacho Desde Pequeño Tenía Ese Problema Quizá Era Un Niño Cuando El Demonio Se Metió A Su Vida Pero El Padre Vino Como Intercesor Y Se Arrepintió Vino Humillado Y Se Arrepintió Y El Niño Fue Liberado Y Los Disípulos Se Quedaron Pensando Porque Nosotros No Pudimos Y Jesús Le Dijo Generación Incrédula Hasta Cuando De Estar Con Tuvieran Tuvieran Fe Como Un Grano De Mostaza No Importa Cuán Pequeña Sea Tu Fe Porque No Es Que Necesitas Tener Una Fe Muy Grande Para Echar Fuera Demonios Lo Único Que Necesitas Es Creer Que Eso Está Ahí Es Verdad No Importa Si Tu Fe Es Como De Un Grano De Mostaza La Semilla Más Pequeña Lo Que De Creer Es Que Cuando Una Persona Tiene Fe No Importa Lo Más Pequeño Pones Por Obra Lo Que Dios Te Ha Entregado Y Lo Que Dios Dice Que Puedes Hacer Porque Eres Su Hijo Estas Señales Seguirán A Los Que Creen A Los Que Creen En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Pondrán Las Manos Sobre Los Enfermos Y Sanarán Hablarán Otras Lenguas Si Bebieren Cosa Mortífera No Les Hará Daño En Esta Noche Yo Quiero Invitar A Las Personas Que Han Estado Haciendo Ayuno Y Que Quizás Dicen Yo Quiero Ser Libre De Algún Demonio Venga Al Frente Vamos A orar Por Usted No Haremos Otro Llamado Si Alguien No Está No Está Ayuno No Hay Problema Véngase También Pero Lo Ideal Sería Eso Y Especialmente Me dirijo A aquellas Personas Que Están Cansadas Que Están Hartas Que Están Arrepentidas Usted Que Me Está Mirando Por Internet Usted Que Dice Que Está Arrepentido Pero No Está Convencido De Su Pecado No Se Pone Triste Porque No Se Pone Triste Porque No Le Interesa Ponerse Triste Porque Para Él No Es Graboso Lo Que Está Haciendo Hay Ciertas Áreas De La Vida De Los Cristianos Que Siguen Ahí Porque No Estamos Arrepentidos Fíjese Lo Que Dije Porque No Estamos Arrepentidos Porque Dios No Ha Terminado Con Nosotros Yo Hay Cosas Que He Descubierto Ciertas Áreas De Mi Vida De Mi Carácter Que Sé Que Son Aún En Algún Momento Influenciadas Por Demonios Pero Como No Está Uno Arrepentido Eso Continúa Como No Es Nada Escandaloso Ni Nada Grave Dice Uno No Está Uno Arrepentido No Está Convencido Del Mal Vamos Cierre Sus Ojos Por Favor En Esta Noche Suba Eso Eso Esa Esa Atmosfera Yo Quiero Decirle Con Mi Corazón La Paga Del Pecado Es La Muerte Tardo Temprano Una Persona Que Está Pecando Se Va A Morir Antes De Tiempo Yo No Sé Si Ese Problema Demoníaco Es Por Falta De Arrepentimiento No Voy A Juzgarlo No Voy A Juzgarle Porque Yo No Soy Dios Para Conocer Su Corazón Pero Si Usted Sabe Que Hay Algo En Lo Cual Usted No Está Arrepentido O Arrepentida Y Tiene Que Ver Con Ese Problema Que Tiene Quizá Dios Le Ha Mostrado Su Falta De Perdón Su Impaciencia Y Eso Puede Ser La Puerta Abierta Así Que Hay Que Arrepentirse De La Ira De La Impaciencia De La Falta De Perdón Quizá Sea Una De Las Razones De Por Que No Ha Quedado Libre Yo Quiero En Esta Hora Cierre Sus Ojos Por Favor Precioso Dios Gracias Por Tu Espíritu Santo Porque Es Espíritu Santo Que Tú Nos Convences De Pecado Solo Tu Espíritu Santo Nos Puede Convencer De Pecado Yo No Sé Cuántos Años Llevas Peleando Yo No Sé Cuántos Años Llevas Con Esa Enfermedad Quizá Ya Has Llorado Quizá Ya Has Clamado Pero Después Todo Se Te Olvida Como Si Nada Hubiera Pasado Y Vuelves A Hacer Lo Mismo Carácter La Misma Ira La Misma Falta De Perdón Pero Eso Te Está Destruyendo Eso Te Está Matando No Permitas Eso Vamos En Esta Hora Yo Quiero Que Abras La Boca Y Le Pidas A Dios Perdón Dígale Con Todo Su Corazón Señor Esta área De mi Vida Es Una Porquería Esta Área De mi Vida No Está Regenerada Señor Este Comportamiento No es De Cristiano Señor Esto Me Está Destruyendo Mi Paz Mi Salud Señor Perdóname Ayúdame Porqué Yo No Tengo Realmente Señor Convicción Pero Quiero Que Tu Espíritu Santo Venga Y Me Convenza Ya No Quiero Pelear Ya No Quiero Ser Celosa Ya No Quiero Ser Envidioso Ya No Quiero Odiar A Esas Personas Ahora Entiendo Porqué Me duele La Espalda Ahora Entiendo Porqué Tengo Ese Problema De Los Huesos tardamos Perdóname Perdóname Ya No Quiero Ser Así He 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 pecado Contra el cielo y contra el prójimo Señor Pecado Señor contra Ti contra esa Familia contra mis hijos contra mi cónyuge Señor perdóname Yo he visto como personas traen a sus drogadictos y a sus borrachos Y el borracho y drogadicto está aquí al frente quitado de la pena Pensando que no he hecho nada malo Lo invitaron porque creyeron que Jesús vendría a sanarlo y a liberarlo Si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados Por eso hay tanta gente que sigue luchando y batallando con su mismo problema Porque nunca se ha arrepentido, porque nunca ha reconocido que ha hecho mal Porque nunca su orgullo le ha estorbado para creer que ha hecho mal Vamos dígaselo Jesús perdóname he destruido mi casa, mi familia, mis hijos, mi salud Padre otro año más No, no, no otro año más No otro año más, no No Señor Precioso Dios Que tu Espíritu Santo convenza, convenza, convenza de pecado Vamos si usted sabe que ha hecho mal Ahí donde está, si quiere arrodillarse, arrodíllese Si no quiere abra la boca, no lo grite pero abra la boca Y confiese Abra la boca y confiese Solo dígale Jesús ya estoy cansado He destruido, he destruido mi casa He destruido a mis hijos, a mi familia He destruido mi cuerpo Jesús estoy cansado Ya no quiero más esto Perdóname Señor Perdóname Señor tengo un odio, tengo un rencor Tengo una ira contra tales personas Jesús perdóname Perdóname Y hoy decido perdonar Hoy decido entregarte este pecado Señor pensé que era cualquier cosa Ese aborto Pensé que no era más que Haber dejado que no nacieran Dos pequeños, tres pequeños Pero ahora sé que soy asesino Merezco la cárcel Merezco la cárcel No soy diferente al asesino No soy diferente al sicario No soy diferente a ese narcotraficante Que mató a diez No soy diferente Incluso soy peor Porque ese sicario mató a diez Que se defendían Mis bebés No se defendieron No se defendieron Señor Jesús perdóname Perdóname porque he sido un asesino Cuando reconoces tu maldad Te pones el nombre Soy un borracho Soy una adultera Soy un vil adultero Que no solamente le está robando El tiempo El cariño El amor Le he robado La esperanza Y la salvación A mis hijos Está demostrado Que los hijos De los divorciados Les cuesta mucho Acercarse a Dios Porque no creen en Dios Pero vamos Vamos Abre tu boca Y dile Jesús Humillate Como ese padre De familia Y si no está aquí La persona Por la que tienes que orar Quizá tú pasas Como representante Quizá tu hijo Está endemoniado Quizá tu hija Está endemoniada Bueno pues tú Humillate Humillate Como se humilló El padre Del muchacho lunático Humillate Humillate Jesús Mi hijo Mi hijo Es rebelde Desobediente Mi hijo Señor Libéralo Desátalo Rompe Rompe Las cadenas Pudre Los yugos Te lo pido Señor Te lo suplico Señor Por misericordia Te lo suplico Jesús En mi casa Pura división Puro pleito Pura contienda Pura pelea En mi casa No hay paz Somos hermanos Primos Nos aborrecemos Nos odiamos Señor No más No más Perdónanos No más Puedes hacer Las cosas Nuevas Haz las cosas Nuevas Yo me arrepiento Señor Yo me humillo Yo me humillo Señor Jesús Yo me humillo De todo el mal Que he hecho De todo lo malo Que he hecho Yo me humillo Señor Reconozco Que no debería De tener Este corazón Tan sucio Tan lleno De odio Y de rencor Perdóname Señor Perdóname Por lo Iracundo Perdóname Por lo Por lo Por lo Enojón Que soy Esa es la causa De muchas enfermedades En los cristianos Su enojo Su ira Tú le das la puerta A la muerte Tú le abres la puerta A los demonios De la muerte Y la destrucción Cuando te airas Es la ira La que ataca A los cristianos En la ira del hombre No obra Dios En la ira del hombre No obra la justicia De Dios Y la justicia De Dios Es tu coraza Una persona Que se aira No tiene coraza De protección Por eso Siempre le dolen Los huesos Porque te ataca La muerte Vamos Abra la boca Vamos Usted sabe Cuáles son sus pecados Usted sabe Cuáles son sus pecados Solo abra la boca Y confiéselos Confiéselos Usted conoce Que es la puerta abierta Que usted abrió A través De ese carácter A través De esas debilidades A través De ese pecado Que no confesó Vamos Abra la boca Y dígale a Jesús Señor Perdóname Yo he sido Una persona Pendenciera Pelionera Blasfema Una persona Que no mide La lengua Señor Por 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 mis palabras Seré justificado Por mis palabras Seré condenado Entiéndalo Aquel que sigue Con su lengua Con su lengua Viperina Por tus palabras Serás justificado Y por tus palabras Serás condenado Por eso es importante Que te arrepientas Y entregues tu lengua Y le pidas perdón A Dios Y sepas Que estás haciendo Mucho daño Con tu lengua Padre bendito En el nombre De Jesús En esta noche Nos acercamos A ti Conscientes De que Hay un nombre Que es sobre todo Nombre Y que En ese nombre Se dobla Toda rodilla Y toda lengua Confiesa Que tú eres El Señor No hay un Señor Reconoce Reconoce tu condición Pecaminosa Y dígale Al Señor Señor Aquí estoy Yo reconozco Mi maldad Ven y límpiame Con tu sangre Purifícame Con tu sangre Si no hay Derramamiento De sangre No hay Perdón De pecados Jesús Límpiame Con tu sangre Señor Jesús Límpiame Con tu sangre Que es eso Que anda Que anda Fornicando Con la novia Diz que se arrepiente Y vuelves Con la novia Y no te separas De ella Y sigues Fornicando Que es eso Que tipo De arrepentimiento Es eso Y como Habremos De ver Un cambio En la vida De esa persona Jamás Lo habrá Pero en el nombre De Jesús Aquellos que se han Arrepentido Ahí donde está Dígale Jesús Perdóname Perdóname Y límpiame Con tu sangre Preciosa Límpiame Con tu sangre Preciosa Purifícame Con tu sangre Preciosa Yo no quiero Ser más De las tinieblas Y yo renuncio A todos estos pecados No quiero más Practicarlos Perdóname Jesús La verdad es que No puedo Yo he intentado Pero no puedo Pero aquí estoy Arrepentido Aquí estoy Arrepentida Aquí estoy Jesús Y límpiame Yo renuncio A Satanás Jesús Trasládame De las tinieblas Trasládame De las tinieblas Al reino De la luz Señor Yo decido Ser tomado Por ti Trasládame Del reino De las tinieblas Y llévame A tu reino Al reino De la luz En esta noche Y en el nombre De Jesús Creo que tú Eres mi único Señor Mi único Salvador Y ahora te pido Señor Que me ayudes A restituir Ayúdame A devolver Lo que hice Ayúdame A pedir perdón Ayúdame A devolver Lo robado Ayúdame Jesús Ayúdame A restituir Ayúdame Ayúdame A pedir perdón Por las cosas Que he hecho Y a dar Lo que debo dar Porque lo quité Lo tomé Lo robé Aquí estoy Señor Hoy ha venido La salvación A mi corazón Así que En el nombre De Jesús Voy a pedir Al ministerio De OIG Vamos a orar Si usted está ahí Solo Si usted ha Identificado Que hay algún Demonio Trabajando en su vida Solo reconozca Señor Me he arrepentido Si usted sabe Que hay una enfermedad Que no se ha ido De su vida Solo reconozca Señor Heme aquí Libérame Estoy arrepentido Jesús El ministerio De OIG Por favor Voy a pedirle Que nos ayude Vamos a pasar Todos Y vamos a orar Después de estas oraciones No hay más oración Ok Estaremos despedidos Si alguien quiere retirarse Se puede ir Gloria a Dios Padre bendito En esta hora Voy a pedir al ministerio Solo usted va a pasar Y le va a pedir Al Señor Señor úsame Úsame Yo creo Yo creo Por lo tanto Yo puedo echar Fuera demonios Porque fui bautizado Con tu Espíritu Santo Yo fui bautizado Yo fui bautizado Yo fui bautizada Santo Así que Estas señales Me siguen Yo he creído Y soy tu hijo Tengo la autoridad Que me has dado En el cielo Y en la tierra Soy tu hija Soy tu hijo Tengo la autoridad Tengo la autoridad Que tú me diste En el cielo Y en la tierra Y en este momento Uso tu santo nombre Uso tu precioso nombre Vamos si usted En este momento Está en ayuno Usted mismo Autolibérese Usted mismo Lo puede hacer Póngale nombre Si es una enfermedad Póngale nombre Si usted ha estado En ayuno De Daniel Suficiente Para que algo pase Si usted está En otro tipo De ayuno Ayuno de agua Ayuno de otro tipo Mucho más Vamos en el nombre De Jesús Vamos a pasar Gloria a Dios ¿Dónde están los hermanos? Ok Los que haya Ok Usted nada más Y líderes también Líderes me pueden ayudar Aquí Líderes Líderes de ministerio Vamos a orar En el nombre de Jesús Padre bendito Guíanos Nosotros no sabemos Pedir Si usted está En ayuno Autolibérese Solo diga Señor Ya me arrepentí Así que este Demonio de enfermedad Este espíritu Inmundo No puede quedarse No puede prevalecer No puede quedarse No puede permanecer En mi cuerpo No puede quedarse En mi mente En mi cabeza No No puede quedarse Usted mismo Declarele Fuera demonio En el nombre de Jesús Fuera Y usted Haga un acto De fe Haga un acto De fe Usted puede Toser Respirar Usted puede Hacer Su parte Mostrándole Al Señor Jesús Que usted Está cansado Y usted Quiere ser libre Así que en el nombre De Jesús Si alguien aquí Está en ayuno Usted mismo Autominístrese Por favor Autominístrese Dígale Jesús En esta hora Yo ordeno Que todo demonio Que está operando En este momento En el nombre De Jesús Me dirijo Al hombre fuerte Ato Al hombre fuerte Acuérdese Que usted está Arrepentido Y los pecados Salieron a la luz Así que en el nombre De Jesús Si usted es hijo De Dios Y si usted Tiene el bautismo Del Espíritu Santo Cuanto más Usted ya Usted ya Tiene la autoridad El bautismo También certifica Que somos sus hijos Así que vamos En el nombre De Jesús Vamos a echar Fuera De Jesús